Bueno, ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales. Los gases dependen de tres parámetros. La presión, el volumen y la temperatura. Están relacionadas del siguiente modo. Presión inicial por volumen inicial partido temperatura inicial. Vamos a ponerle presión 1, volumen 1, temperatura 1. Es igual a presión 2 por volumen 2 partido temperatura 2. Que esto viene de las tres leyes que empezaron a descubrir los químicos, sobre todo franceses. Y que vienen a decir lo siguiente. Que la presión y el volumen tienen una relación inversa. Es decir, cuanto más presione, menos volumen tiene algo. Y cuanto más presión haga algo, más volumen va a ocupar. La presión y la temperatura están directamente relacionadas. Es decir, más temperatura, más presión. No probéis a caliente una bombona porque va a reventar. ¿Vale? Y a más temperatura, más volumen. Cuanto más caliente esté algo, más va a ocupar. Eso ocurre porque realmente lo que vemos como presión, volumen, temperatura, solo es una representación de la velocidad que tienen las moléculas o átomos de un gas en un recipiente. Entonces, cuanta más velocidad llevan, más temperatura tienen. Es decir, la temperatura es una medida directa de la velocidad que lleva una partícula. Cuanta más velocidad tienen, o sea, cuanta más temperatura tienen, más golpean contra las paredes y más presión hacen. Y al hacer más presión, claro, si el recipiente es flexible, va a ocupar más volumen. Si no es flexible como una bombona, pues va a golpear tan fuerte que al final se va a romper. El caso es que os pueden poner un problema como este. Muy importante, las unidades. Porque la unidad de presión es atmósfera y os la van a dar en milímetros de mercurio. Y tenéis que saber que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. El volumen da igual que lo ponga, pero lo pone el litro. Y la temperatura, hay que ponerla siempre en Kelvin. ¿Vale? La temperatura en grados Kelvin, la temperatura en grados centígrados, más 273. Ya sabéis que hay un límite inferior de temperatura, que es el 0 grados Kelvin, que es cuando las moléculas o átomos están completamente quietos. Y eso va creciendo hasta valer 273 grados Kelvin, que son nuestros 0 grados centígrados. ¿Vale? Luego también tenéis que saber que os van a dar dos temperaturas, dos condiciones. Las condiciones, condiciones normales, que es que la presión es una atmósfera y la temperatura es 0 grados centígrados, es decir, 273 Kelvin. Y otra cosa es, que mucha gente se equivoca, son las condiciones estándar. La presión es una atmósfera y la temperatura es 25 grados centígrados, que serían 298 grados Kelvin. Bueno, pues sabiendo eso, pueden poner un problema tan simple, perdón, un problema tan simple como este. Sabiendo que la presión que a dos atmósferas y una temperatura de 25 grados centígrados, algo ocupa un volumen de 7 litros, ¿qué ocupará si aumentamos la presión a 3 atmósferas y aumentamos la temperatura a 100 grados? Obviamente, el volumen va a aumentar, porque tanto la presión y la temperatura con el volumen están directamente relacionados. Pero, ¿cómo va a cambiar eso? Pues la presión a 2 atmósferas por el volumen 1, que es 7 litros, partido de la temperatura 1, que son 25 grados centígrados, que son 298 Kelvin, es igual a la presión 2, que es 3 atmósferas, por el volumen 2, que no lo sabemos, por la temperatura 2, que es 273 más 100, 373. Despejando de ahí, simplemente, el volumen sería, esto pasa multiplicando, 373 por 2, por 7, partido, 298 por 3, y eso da 5,84 aquí no hemos tenido que equivocar, porque nos da menos y tiene que ser más. 2 por 7 por 373 dividido 3 por 298 Claro, si ha aumentado la presión, claro, claro, si ha aumentado la presión, lo hemos dicho mal, disminuye el volumen. Sin embargo, el aumento de la temperatura hace que aumente un poco, entonces los dos se compensan un poco y da 5,84 litros. ¿Vale? Pues ya está. Otra cosita más. Gracias.